Bueno, nos toca hablar de viaje y como nos toca hablar de viaje hay que desplazarse un poco, digo yo. Me voy a ir de aquí. Quien viene ahora tiene el nombre con la mayor aliteración que yo conozco. De hecho parece un nombre con eco. Un buen día, después de 16 años de prensa y entrevistando a políticos, empresarios, decidió vender su piso, su apartamento, venderlo todo e irse a dar la vuelta al mundo. Y eso se lo financió él y le salió bien. Fue un viajero solitario, se iba grabando, vendió el programa. Y en esta segunda ocasión, porque ha dado dos veces la vuelta al mundo, ya fue con cobertura, con productor. Resulta que de pequeño quería ser Tintín, que no está mal. Y también leía a Julio Verne, con lo cual lo de los viajes parece que le venía pinchado en vena. Por otro lado, me dice que es muy poco digital, que es muy analógico, no sé qué pinta aquí. Pero algo nos contará. Supongo que ya saben quién es, ¿verdad? En Petit Comité me dice que le gustan mucho las mujeres. Y no sé si vinculado con lo anterior, que le gustan los calzoncillos de algodón, eso sí, comprados en Turquía. El nombre con eco, un gran amigo, un gran viajero. César Sar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Sar y no bebo alcohol, pero soy viajero. Soy un adicto a los viajes. Creo que son parte del mismo club, al menos la mayoría de la gente así me lo dice, ¿no? Viajeros anónimos. Como decía Miguel Ángel, bueno, me gusta mucho viajar, he dado dos vueltas al mundo y la cosa que más suelo escuchar es, oye, tío, ¿no me puedes llevar en la maleta? Y otra es, jo, pero qué suerte tienes. Y a mí me gusta decir que soy un tipo muy afortunado por la vida que llevo, aunque antes, durante muchos años, me dedicaba a hacer entrevistas políticas y como hemos explicado, pues vendí mi casa, dejé todo para emprender una primera vuelta al mundo, lo financié todo, aquello funcionó muy bien, lo compró Fox Canal Viajar siete veces y aquí estoy con la segunda vuelta al mundo. Pero para que puedan entender un poco mejor lo que hago, les quiero poner este vídeo. Julio Verne se sentiría muy orgulloso de mí. Así es que les propongo que iniciamos esta ruta. Allá vamos. No sé si a ustedes a través de la pantalla les llega el olor, pero esto tiene un aroma fantástico. Hay otras vidas, pero igual no merecen tanto la pena. ¡Viva la vida! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! Me despido de todos ustedes hasta otra historia alrededor del mundo. Bueno, pues básicamente es esto. No tiene mucha ciencia. Siempre digo que es fácil. Sales de casa, viajas hacia el este, hacia el este, hacia el este, y cuando llegas otra vez a casa, has dado una vuelta al mundo. Pero les voy a proponer que vayamos juntos a dar una vuelta al mundo en siete minutos. Prepárense. Fundamentalmente que necesitamos un medio de transporte. Aquí lo tienen. Bienvenidos a Mozambique, uno de los países más pobres del mundo, pero tecnológicamente muy desarrollados. ¿Por qué? ¿Cómo dirían ustedes que pagan este transporte? No sé, con un oyster como en Londres, una tarjeta que recargas y pagas. ¿Ustedes creen que esto tiene algún dispositivo para pagar con tarjeta? No. Con un Octopus como en Hong Kong, que además de pagar el transporte puedes pagar cualquier cosa, la frutería, un restaurante. No. ¿En efectivo? Tampoco. ¿Alguien sabe cómo pagan este transporte público en Mozambique? Con un teléfono móvil. Correcto. Pero no lo pagan con un iPhone porque no tienen teléfonos con pantalla, no tienen sistema NTF-C, no tienen una apps para hacerlo. Lo pagan por SMS. El número de teléfono del conductor aparece en algún punto, lo reparten en un papelito y la gente que se sube al vehículo manda un SMS y ha pagado el servicio. El mismo sistema lo utilizan para ir a comprar fruta o para comprar pescado o para cualquier cosa. Se mandan un SMS. Funciona en Mozambique y en otros países de África, como por ejemplo en Kenia. Y lo más increíble es que ese dinero que tienen en el móvil no está vinculado a una cuenta corriente, a una cuenta de crédito. Ahí prácticamente no hay bancos. En Kenia, el 25% del Producto Interior Bruto del país se mueve por SMS. Y yo hace un montón que no envío un SMS. También sirve, por supuesto, para pagar los ferries. Ahora, les invito en este viaje a que nos vayamos a uno de los lugares más desarrollados del mundo. Me refiero a Japón. Esto es la línea Yamanote en Tokio. Solo esta línea de metro en Tokio mueve más pasajeros que toda la red de transporte de Nueva York. 2.600 millones de personas se mueven al año en esta línea en concreto de metro. Hice un experimento que fue colocarme en medio de la estación principal de la línea a la hora punta. Coloqué una cámara, colocamos el enfoque, me coloqué en medio y ¿qué ocurrió? Nada. Nadie me rozó, nadie me tocó, nadie me miró. Como si no existiese. El respeto es increíble porque ahí se cruzan miles de personas y nadie se dio por enterado. Simplemente me esquivaron. Sencillamente. Pero estos japoneses que son de esta sociedad tan desarrollada, ¿cómo pagan fundamentalmente las cosas con tarjeta de crédito? No. En efectivo. Es el país desarrollado con menor penetración de tarjetas de crédito. La primera vez que estuve en Japón hace ya un montón de años, entré en un 7-Eleven para pagar, enseñé una tarjeta de crédito. Me dice así. No, nosotros no aceptamos tarjetas de crédito. Dije, pero si estamos en Japón. Bueno, supongo que a ustedes les gusta viajar y como estamos en tecnológica, supongo que les gusta la tecnología. Y yo les quiero contar una cosa. Mucha gente me dice, César, a mí me encanta viajar, pero tengo un amigo en concreto que me dice, un amigo inteligente, o sea, un tipo con estudios, universidad, formación, un buen salario, que me dice, mira César, lo que tú haces es absurdo. Porque yo viajo con Google Earth. Y digo, tío, ¿de verdad que no es lo mismo? Y dice, sí, sí, que es lo mismo. Mira, va, me pincha y entra ahí, y ahora en 3D iré a la ciudad y tal. Digo, mira, hay un montón de cosas que en el modo digital nunca vas a poder disfrutar. Como por ejemplo esto, pisar el hielo de la Antártida, el continente más impresionante del mundo. O poder hacerte una foto en Vietnam con un montón de monjas, budistas, tibetanas, y además luego conversar con ellas. Me parece terrible cuando voy de viaje a algún sitio, bueno, o a entrar en contacto con la naturaleza en el Salar de Uyuni, en Bolivia, uno de los paisajes más sobrecogedores del planeta. Me parece terrible cuando llego a algún lugar increíble del mundo y veo como un grupo de turistas se baja de una guagua, hace una foto y se va. O se baja de una guagua, hace una foto y pasa los siguientes 25 minutos editándola para Instagram. Yo sé que esto es tecnológica, amigos, pero un poquito más analógico y un poquito menos digital cuando viajamos. Y se los digo yo, que soy una persona que se dedica al mundo de la televisión y estoy todo el día con una cámara en la mano. Pero no puedes dejar de disfrutar el paisaje. Esta fue mi oficina durante 15 días en el altiplano de Pakistán a 5.500 metros de altura, antes de subir una montaña de 6.000 metros en la cordillera del Karakorum. Ahí los teléfonos no funcionan, no hay cobertura de ningún tipo, salvo la satelital. Me gusta contar, si tienes que ver el paisaje por la pantalla de un móvil, quédate en casa, porque de verdad que no merece la pena. Y es un mensaje que les quería lanzar. Hace una semana estaba en Santiago de Chile y pagué una comida con mi reloj, porque yo creo que la tecnología nos facilita la vida. Y para mí es más seguro como viajero porque no entrego una tarjeta y tengo menos opciones de que me la copien. Entonces pagué con mi reloj por contacto con un datáfono y el camarero se me quedó así y me dice, la tecnología va a acabar con nuestras vidas. Y yo me quedé, ¿sabes? Se me pusieron los pelos de punta, ¿sabes? Luego añadió, usted sabe que la tecnología es el demonio. Y yo dije, pues mire, no lo sé, pero yo he pagado con el reloj, a lo mejor quería copiar mi tarjeta, no lo sé. El caso es que vino a mi mente estas imágenes. Y es que no solamente hago reportajes de viajes, también hago documentales sociales. Hace unos años estuve en Lesbos, en la frontera entre Grecia y Turquía. Donde miles de inmigrantes pasan. Y ahí la tecnología salva vidas, porque hay tan poca distancia que la cobertura de telefonía móvil de los dos países se mezclan. Y los que salen desde Turquía en una barca muertos de miedo, algunos de ellos zozobran y mueren en el mar. Pero lo increíble es que gracias a la tecnología, muchos de ellos mandan un WhatsApp a los que están en el otro lado con la localización en tiempo real. Y entonces, cuando alguna de estas barcas se va a hundir, los amigos de Open Arms, de Proactiva, Open Arms, salgan con sus motas acuáticas y salvan a la gente de morir. Y eso lo he visto con mis propios ojos. Y me parece extraordinario cómo la tecnología permite salvar vidas. Y bueno, para ir terminando, ustedes sabrán que hoy en día todo el mundo se hace un selfie. Yo tengo selfies con un montón de gente en un montón de sitios. Yo diría que este es mi selfie más, no sé, característico. De hecho, esto me ha hecho pensar y reflexionar hasta dónde he llegado con el selfie. Porque hacerse un selfie con un canguro, ya me dirán ustedes a qué punto estamos. Así es que me llevó a pensar cómo nos enfrentamos a la fotografía, las personas en los distintos lugares del mundo. Y les quiero enseñar esto para que vean cómo una comunidad de bosquimanos, que no saben lo que es un teléfono móvil, se enfrentan a hacer una foto. Con los amigos, los bosquimanos. Foto en 3, 2, 1, foto. Un saludo a todos los amigos desde el Kalahari, en Namibia. Y es que los bosquimanos no entienden el concepto de sonreír de forma falsa, como hacemos nosotros. Sonríen y ahora sigue serio. Los bosquimanos entienden que para salir sonriendo en una foto hay que reírse. Y claro, si no les apetece reírse, para hacerse una foto sonríen de esta manera. Y yo, para terminar, después de 656 días fuera de casa, llegué antes de ayer a mi islita. Para mí, el lugar más bello del mundo, si me lo permiten. Pero me gustaría hacerme con ustedes una foto al estilo bosquimano. Pero practiquen, por favor. A ver. Bien, vamos a preparar un selfie. A ver, foto en 3, 2, 1. No les oigo. Muy bien. Muchas gracias, amigos.